La reserva de la biosfera maya de Petén que comparte con México y Belice es la llamada selva maya y aquí habita el jaguar. Petén y toda la selva maya constituye el bosque más extenso e importante de las áreas protegidas de la región, hábitat del felino más grande y fuerte. La Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, WSS, por sus siglas en inglés, ha estudiado y monitoreado el jaguar en Petén durante los últimos años, instalando cámaras trampa en la RBM. Recientemente Ronnie García Anleu, de WSS, ha compartido impresionantes imágenes del jaguar, como esta, en donde se ve a una madre jaguar con sus crías caminando por las zonas protegidas. En esta otra imagen observamos a un jaguar sorprendido por algo raro que resulta ser la cámara trampa, pero le dice con su mano, no me gusta, y la orina. Finalmente observamos a un jaguar herido, cojeando de una pata, posiblemente herido cuando cazaba a su presa para alimentarse o en una pelea. Con imágenes de WSS, César Flores Soler.